En este video te voy a contar lo que está pasando y lo que podría llegar a pasar con Fútbol Libre, la posibilidad de que la SAD desembarquen en el fútbol argentino tras una decisión de Milley la semana que viene, y además cómo lo están picanteando a Messi antes de la final con Colombia por la Copa América. ¡Quedate! Hola botineros, ¿cómo están? Antes que nada vamos con una de las noticias bombas de las últimas horas. En TN dijeron que Milley habilitará las sociedades anónimas en el fútbol a partir de la próxima semana o en los próximos días. Escucha. Va a instrumentar el DNU en el artículo vinculado a la legislación de las sociedades anónimas deportivas, es decir, la privatización del fútbol. Se va a autorizar a través de un decreto que reglamenta el DNU, donde ya estaba esto. Y obviamente esto está ya generando muchísimo ruido, o sea, habilitaría a los clubes a empezar a buscar socios empresarios. Y el decreto va a salir la semana próxima. Ya está circulando todo el vericueto administrativo hasta la publicación en el boletín oficial, es decir, ya ha sido firmado por el presidente Javier Milley. Entonces, la semana próxima tenemos este DNU y se habilita el tema de la inversión de privados en el fútbol o en otras entidades. Obviamente, ¿cuál es guerra contra el sudoroso Chiquitapia? Que obviamente resiste porque hoy la AFA sacó un comunicado diciendo que no va a aceptar la participación de empresas privadas en el fútbol argentino. Y Nico, hoy tuiteó el presidente, está como preparando el terreno para esto que estamos anticipando en el debate. Hace bastante tiempo, hace bastante tiempo en ese sentido, Marce, que se da, te diría casi que desde que llegó al gobierno el propio Javier Milley, muy potente, muy fuerte en este posteo, hablando justamente y vinculando con este momento de la selección argentina. Los lugares en los que juegan, que por supuesto todos están, salvo Franco Armani, el único representante del fútbol argentino actualmente, el resto en clubes europeos que mayoritariamente tienen sociedades anónimas deportivas. Tiene una trampita este tuit, ¿no? Dice ahí, ¿por qué se opone la AFA, se opone a que las sociedades anónimas deportivas, por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas ciudades? No proviene de estas ciudades, porque cada uno de estos jugadores se formó acá y en sociedades sin fines de lucro. Exactamente. Hay un error garrafal, ¿no? Según la información que dio el periodista Diego Monroy en ESPN, la Conmebol analiza la posibilidad de que el entretiempo de la final entre Argentina y Colombia por la Copa América dure 25 minutos. Esto se debe a que la cantante colombiana Shakira dará un show durante ese lapso. Las opiniones en las redes no tardaron en aparecer y todos se mostraron muy disconformes con lo que pasaría y le comenzaron a dar la razón a Marcelo Bielsa después de sus durísimas declaraciones contra la Conmebol. Y es que justamente antes del partido por el tercer puesto frente a Canadá, Bielsa apuntó durísimo contra el ente sudamericano. Básicamente fue media hora de furia apuntando contra todos, así que solo te voy a dejar un corto fragmento. ¿Qué es cierto más claro imposible? Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. No hay nada de lo que quejarse, lo que no se puede seguir engañando que la cancha está perfecta. Hacen una conferencia de prensa, para mentir explícitamente la jefa de campo de juego, que sea quien es, la conozco, conozco perfectamente todo lo que hace, y lo mal que lo hace, hace una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual, que Vinicio no ve, que Caloni no tiene que hablar. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto que no haya una reacción bien clara diciendo que esto no tiene nada que ver con los futbolistas? Los futbolistas fueron obligados a hacer esto. En un momento, el DT de la selección uruguaya hizo mención a Scaloni y a las quejas de la selección argentina por el estado de los campos de juego. A Scaloni le dijeron, ya hablaste una vez, no hable más, porque si no, vamos a pagar las consecuencias. Y él mismo dice, ya lo que tengo que decir, lo dije, no digo más nada. Los jugadores no pueden hablar. Todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Qué vamos a hacer? Los van a suspender. Pero pídanle disculpas, viejo, ¿qué van a suspender? Si lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo. Se terminó. ¿Vos estás de acuerdo con el loco Bielsa o está gaga? Deja todas tus opiniones ahí debajo en los comentarios. Si querés ganar vos también junto a tu equipo o selección, hazlo con Betson. Betson es la casa de apuestas líder de Argentina, segura, legal y solo para mayores de 18 años. Registrate con los links que están fijados en comentarios y duplica el monto de tu primer depósito hasta en 100.000 pesos. Completá tus datos personales para asegurar que sos mayor y deposita con los distintos métodos disponibles como tarjetas de débito y crédito, transferencia o mercado pago. Por ejemplo, para este fin de semana vas a poder dejar tu pronóstico de las finales de la Eurocopa y de la Copa América. Y atención que para la Argentina-Colombia va a haber una supercuota que multiplica por 10 tus ganancias en usuarios nuevos registrados. Recordá que tenés que activar tu bono y también que hay varias promociones para aprovechar. Seguí el enlace según el lugar en donde estés y registrate para jugar con Betson. Ah, y hacelo responsablemente. Alexis McAllister se mostró muy orgulloso por lo que está logrando con Argentina. Creo que hay que valorar lo que está pasando. Eso es lo más importante. Podemos tener días peores o días mejores, pero siempre ponemos la cara. Este equipo siempre representó a la gente de gran manera. Yo como jugador de fútbol siempre supe lo difícil que era. Más allá de que la generación anterior hizo que parezca fácil, llegar a una final no lo es para nada. Insisto en que hay que valorar todo lo que estamos logrando. Seguir de la misma manera y ojalá que podamos lograr el título. Adolfo José, el tren Valencia, no aprendió de Van Gaal y subestimó a Messi. A Messi lo admiré mucho como jugador y como persona, pero ya sabemos que no es el Messi de 20 y pico de años. Vemos un Messi que ya ha perdido reacción, velocidad, fuerza, lo puede marcar cualquiera. Lo mismo pasa con Di María. Van a tener esos dos jugadores que no están en el nivel competitivo. Esa es la ventaja que vamos a tener en Colombia. El tema físico y la juventud. Oscar Córdoba, el ex arquero colombiano de Boca, palpitó la final de la Copa América. Somos seres humanos que estamos a la espera de la revancha y sacarnos el clavo de los errores que nos llevaron a llámese fracasar. Jerry Mina y Davinson Sánchez se sintieron frustrados por la errática definición del punto penal. Están esperando y creería que ya tienen muy claro lo que van a hacer en el momento de la definición por penales. Primero hay que tratar de hacerle daño al Dibu y a la selección argentina en los primeros 90 minutos. En Fox Sports, Lionel Messi opinó sobre el retiro de Ángel Di María de la selección argentina. Lo dejó claro y si bien por ahí sí que sale el tema, ya es una postura que la tiene totalmente decidida, asimilada y no hay mucho más que hablar. Lo que vemos es lo que ven ustedes también, que como yo también intentamos disfrutar mucho más las cosas y disfrutar de los pequeños momentos que por ahí antes no le dábamos tanta importancia o estábamos acostumbrados a vivirlo. Hoy lo valoran mucho más, por eso él está más sensible que nunca y se emociona por todo lo que está viviendo, lo que le pasa. La Min Jamal habló sobre la foto que se filtró de él de bebé y en los brazos de Lionel Messi. El primero que me enseñó la foto fue mi padre, pero nunca lo habíamos sacado a la luz. No queríamos las comparaciones entre Leo y yo. No creo que a nadie le moleste que lo comparen con el mejor jugador de la historia. Pero al final son cosas que te restan, porque nunca vas a ser como él. Además expresó uno de sus deseos. Ojalá que Messi gane la Copa América y yo la Euro 2024 para poder jugar en la finalísima. Luis Ubel Díaz se refirió a James Rodríguez. Creo que James está haciendo un gran campeonato. Me pone contento porque es jugador del San Pablo y no lo conozco mucho, pero me imagino que es buena persona. Colombia está haciendo un gran campeonato. Los dos finalistas son los que han desplegado un buen fútbol, que gane el mejor. Javier Macherano elogió a Ángel Di María y lo puso entre los mejores de la historia del país. Para mí Ángel está entre los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. Sentenció. Fernando Zucchi es nuevo refuerzo de Universidad Católica de Chile. El mediocampista rescindió su contrato con estudiantes y firmará hasta 2026 con su nuevo club. Nicolás Tripicchio es nuevo refuerzo de San Lorenzo. El ciclón le comprará el 80% del pase del defensor a Defensa y Justicia. El jugador firmará un vínculo hasta el 2027. Nicolás Valentini se hizo a los estudios médicos en Argentina y firmó un precontrato con la Fiorentina para sumarse a partir de 2025. Más allá de que se dijo que podría irse ahora, todavía no llegó ninguna oferta formal a Boca desde Italia. Su contrato con el CNI se finaliza en diciembre de este año. Justamente este viernes, algunos rumores indicaban que Nicolás Burdizzo, ex-manager de Boca, estaba involucrado en las negociaciones por el defensor central, pero sin embargo salió a aclarar que desde el 2 de junio ya no forma parte del club italiano, que no estuvo en contacto con el jugador y su arreglo se dio después de su salida. Y aseguró, no voy a ir en contra de los intereses económicos y deportivos del club de mi vida. El paraguayo Adam Vareiro contó por qué eligió ir arriba. Un club muy respetado a nivel mundial, conocido por todos, la verdad que tiene una grandeza única. Son también cosas que te dan como un poco más, es un poco más fácil la decisión de decirle que siga a River. Así que nada, es eso, es eso. Mucha grandeza y espero poder disfrutarla de eso. Va a estar remodoso, va a estar lindo. Ya espero ver el estadio lleno. Me va a tocar ahora estar disfrutando de ellos. Espero que, bueno, tantos de ellos que nos den alegría a nosotros y nosotros a ellos de la cancha. Mano a mano con Mundo Boca Radio, el tío de James Rodríguez habló sobre la posibilidad de que el mediocampista colombiano vista los colores de Boca. James, con el nivel que tiene, puede volver a Europa tranquilamente. Pero en el fútbol todo puede suceder. No sería una locura verlo con la camiseta de Boca. Colombia es de Boca. Yo tengo mucha admiración por Boca y sería algo maravilloso para él también poder jugar en ese club. Le podría aportar liderazgo, talento y madurez para complementarlo con Cavani. Serían una dupla increíble. Tras sumar algunos minutos en el amistoso sin ser presentado, River le dio la bienvenida a su nuevo refuerzo Franco Carboni. El lateral izquierdo llega a préstamo con opción de compra desde el Inter de Milano. Jesse Merch, entrenador de Canadá, mostró su descontento por una dura entrada de Montiel a Alfonso Davies en la semifinal de la Copa América. Si lo dieras vuelta y lo pusieras contra el jugador más grande del otro equipo, específicamente de Sudamérica en este torneo, el comportamiento y el tratamiento para tal entrada en tal situación sería muy diferente. Hablando de Montiel, el defensor se entrenó a la par de sus compañeros y se perfila para ir desde el arranque contra Colombia el próximo domingo. Según la información del periodista partidario de Boca, Julio Pavoni, se cayeron las negociaciones de Boca por Matías Galarza. El Genk solo vende el 100% del pase y el Saneice no avanzará. Eric Lamela es nuevo refuerzo del AEK Atenas de Grecia. El mediocampista llega con el pase en su poder tras quedar libre del Sevilla y firmará un vínculo hasta diciembre de 2027. El ex River será dirigido por Matías Almeida. Después del operativo que se realizó en Mendoza, que terminó con el dueño de Megadeportes detenido y con las páginas de fútbol libre bloqueadas, en las últimas horas se hizo tendencia a que apareció Pelota Libre como alternativa para que la gente pueda seguir disfrutando de los partidos. Es probable que Pelota Libre también enfrente un bloqueo en el futuro, especialmente si continúa transmitiendo eventos deportivos sin los derechos correspondientes. Por otro lado, la demanda por este tipo de contenido salta, y es posible que Pelota Libre o un sitio similar surja para ocupar el vacío dejado por fútbol libre. Si cortan una cabeza, dos más la reemplazarán. Highlightra. ¿Y vos qué opinas de esto de las transmisiones piratas? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Dejalo todo ahí abajo en los comentarios. Ezequiel Barco se despidió de River antes de viajar para Rusia. Mirá. Sí, sí, sin duda. Creo que fue complicado, muchas sensaciones encontradas. Me costó muchísimo dejar este gran club, pero fue una decisión que tomé con mi familia y a disfrutar este nuevo paso que es muy importante para mí y para mi familia. Eso te iba a preguntar. ¿Cuánto te costó analizarlo, decidirte? ¿Qué fue lo que pusiste en la balanza? No, muchas cosas, muchas cosas en la balanza. Tengo una hija recién nacida de tres meses, pero bueno, creo que la decisión se envasó a eso. A mi hija, a mi mujer. Y nada, estoy muy contento de este gran paso. ¿Cómo analizás tu paso por River? ¿Quedaste conforme? Quizás podrías haber hecho algo más desde tu punto de vista. Sí, siempre, siempre se puede dar un poquito más. Uno siempre es autocrítico con uno mismo. Yo soy autocrítico y siempre di lo mejor con esta camiseta, no me guardé nada. Traté de darle lo mejor al equipo, darle lo mejor a la gente también. Pero nada, siempre hubo cosas por mejorar, pero siempre dejé todo. Germán García Grova informó que el Vols de Inglaterra desistió de la contratación de Ramón Sosa, el paraguayo que es figura de Talleres. El Kun Agüero eligió a su ganador para el Balón de Oro. Creo que Vinicius y Bellingham fueron claves en el Real Madrid. A mi me gusta mucho Bellingham y prefiero que gane el Balón de Oro, pero hay que reconocer que Vinicius fue muy superior en esta temporada. No es que Vinicius desapareció. Me parece que Brasil no está en un buen momento y obviamente necesitas acompañamiento. Sí, solo puedes sacar diferencias, pero no hay que ser boludos y reconocer que ha hecho una temporada muy buena. Yo lo veo por temporada. Para mí fue mejor Vinicius que Mbappé. Es un jugador que ha lastimado todo el tiempo. La agarra en la mitad de la cancha y vos sentís que hay peligro. Si te gustó este informe, deja tu like y suscríbete al canal. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. No me falles. ¡Suscríbete al canal!